¡Achan caliente los bombos, picando la selva turbia! ¡Achan caliente los bombos, picando la selva! Luego Juan sintió la vida, yéndose por la sachura. Luego Juan sintió la vida, yéndose por la sachura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del vermejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena. Y una voz, arriando troncos, afuechando norte afuera. Cuando el color de la tierra, regrese con las bumbudas. La piel de Juan en el aire, será un abagual oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del vermejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo.